La menstruación es uno de los momentos más complicados para la mujer, ya que se pasa por diversos trastornos como los físicos, los cuales pueden ser cólicos, dolor de cabeza, dolor en piernas, inflamación de senos y también los emocionales, sensibilidad, irritación e incluso depresión. No conforme con los achaques que padecen las mujeres cada mes, en algunos países se tienen que pasar por otras situaciones, como mitos, falta de higiene, satanización de la mujer, entre otras. A continuación, te platicamos algunas de ellas. En Afganistán, como en muchos otros países del tercer mundo, el acceso a compresas y tampones es muy difícil para las mujeres, lo cual complica las condiciones sanitarias. En Kenia, el acceso a productos sanitarios es casi imposible para las mujeres debido a su alto coste. Por ello, las mujeres utilizan productos que tienen a su alcance para contener los sangrados, hojas de árbol, papel de periódico, relleno de cojines, telas, entre otros. Según estadísticas proporcionadas por UNICEF, el 83% de las niñas en Burkina Faso y el 77% en Níger no tienen acceso a aseos públicos en las escuelas. Si esta situación es complicada en días normales, en los momentos en que las estudiantes tienen el periodo, hacen que no se puedan cambiar en todo el día y su higiene y salud se vean comprometidas. El 48% de las jóvenes iraníes consideran que la menstruación es una enfermedad. Además, es casi imposible acceder a tampones, ya que se consideran una amenaza a la virginidad de las chicas. Japón es un país que vive a medio camino entre la modernidad más absoluta y las tradiciones milenarias. El sushi, uno de los platos icónicos de la gastronomía nipona, es un buen ejemplo de ello. Apenas existen mujeres maestras de sushi y uno de los motivos que se alegan es que las mujeres pierden el equilibrio en el sentido del gusto cuando están menstruando. Uno de los ejemplos más terribles del sufrimiento de las mujeres durante estos días la encontramos en Nepal, en concreto en las áreas rurales del oeste del país donde las mujeres son aisladas durante los días de su periodo. Se les suele enviar a cabañas o habitaciones oscuras, en las que no cuentan apenas con condiciones sanitarias adecuadas, no tienen ningún contacto humano y tienen poca protección de los elementos externos. Pese a que esta práctica fue prohibida hace más de 10 años, la realidad es que se sigue realizando. Las supersticiones son, en ocasiones, las peores enemigas de la mujer mientras se está menstruando. En Tanzania, por ejemplo, se cree que la persona que vea sangre menstrual quedará maldita, lo que multiplica el tabú alrededor del periodo. En Bangladesh, las mujeres deben enterrar los paños menstruales después de utilizarlos para evitar que atraigan a los malos espíritus. Malawi es uno de los países en los que la menstruación es un secreto que nadie menciona. De acuerdo con un informe publicado por la UNICEF, que trabaja para crear instalaciones sanitarias adecuadas en las escuelas y grupos de madres que hablan a sus hijas abiertamente de qué es la menstruación. El tabú también afecta a otros países como Bolivia, donde incluso las compresas y otros productos sanitarios no se suelen desechar junto al resto de basura. Según la creencia tradicional, la sangre menstrual puede provocar enfermedades, especialmente cáncer. Por lo que las niñas suelen llevarse consigo los productos sanitarios sucios, por este motivo y por la vergüenza que les provoca el simple hecho de estar en esos días. Como podrás ver, la menstruación no es algo fácil de llevar, así es que si estás cerca de una mujer, trata de entender y ser comprensivo, ya que no es un momento fácil. La Voz de Michoacán te informa.